Como yo no voy a ningún lado, que llueva duro. Él es presidente de la Cámara de Turismo y de la Federación de Cámaras. Holbach, la entrevista la va a realizar Lonidas. Lonidas, por favor, adelante. ¿Cómo está, Holbach? Buenas noches, bienvenido, gracias. Como presidente de la Cámara de Turismo y la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, Holbach, ¿cuál es la expectativa que tiene el sector turístico? En este, el último feria del año, entendemos ya el más largo de cuatro días y que, por supuesto, en medio de lo que está ocurriendo, apagones, aunque se nos ha dicho no va a haber apagones en estos cuatro días, ¿a ustedes les incentiven algo? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes como sector turístico, Holbach? Bienvenido. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven aquí por I-99. Bueno, las expectativas son altas, son de optimismo, ya tenemos resultados que Baños está con la tendencia al 100%, Cuenca al 100%, Montañita también al 100%, estando en estos momentos al 70-80% de reservas, pero ya tenemos una tendencia a diferencia de otros ferialos, que el primer día estaba por el 20% y el segundo día se reactivó. Entonces, con esta tendencia se cree que vamos a superar los 88 millones de dólares de dinamización nacional. De dinamización nacional, eso se prevé que se vaya a hacer y que haya aproximadamente un millón, un millón doscientos mil personas que vayan a viajar. Holbach, había este incentivo que se ponía acá, que hay los feriados de reducir el IVA, ¿eso se mantiene? ¿Los locales turísticos van a poder aplicar este incentivo para los ciudadanos, para que se animen también a consumir, a viajar, a hacer turismo? Sí, sí, lo van a mantener. Ojo, no es en cada feriado, es cuando el presidente de la República crea que lo puede poner, porque no me acuerdo en este momento, pero era máximo 15 días al año que se lo podía poner, si no me equivoco, y en las fechas que el presidente crea. Yo lo que digo es, sí, todo descuento es bueno, del 12 al 8 es bueno, hay que aplaudirlo, pero sí es una complicación para los locales, para nosotros, para los empresarios, ¿por qué? Por cuatro días tienes que modificar tu sistema, y eso tiene un costo, señor, todo tiene un costo. Los apagones, usar el diésel tiene un costo, movilizar esto tiene un costo, todo tiene un costo, y nosotros no estamos en este momento en un buen punto de equilibrio para estar supliendo esos dineros. Jolvas, y justamente por estos apagones que se han registrado hasta el día de hoy, que claro se han reducido en la sierra de cuatro a dos horas, y en la costa de tres a una hora y media, y en algunos sectores solamente una hora, pero eso terminó a ustedes afectándolo porque los hoteles, los lugares, los restaurantes, tienen que tener sus plantas propias encendidas y gastar combustible y generar gastos adicionales. ¿Cuánto los ha golpeado a ustedes estos días de apagones? A ver, el golpe es fuerte, es bastante, y más allá que ya le explico el golpe económico de los apagones, es el golpe de que no vienen las empresas. ¿Por qué no vienen las empresas? Un ejemplo, mi mejor cliente es las personas de Quito, y de Quito el mejor cliente es el de Guayaquil, o viceversa. Entonces dice, hay apagones. Las otras empresas, yo tenía mis visitadores, tienen que ir, mejor haces por Zoom, y no te complicas y vas de aquí a una semana, dos semanas. Eso es el primer impacto. El segundo impacto es los generadores. En el Ecuador hay 20.000 establecimientos turísticos, del cual yo me atrevo a decir que no llegan ni siquiera al 10% de que tiene generador. En los pequeños, que tienes un generador pequeño, no es que sea el gasto Mickey Mouse, porque todo es porcentual. Si tú tienes algo pequeño, tienes un negocio pequeño, te va a afectar lo mismo a tu bolsillo. Pero en los grandes, en los edificios, les pongo un ejemplo, el consumo son 6, 8 o 10 galones hora, y de repente en la sumatoria mensual, estamos hablando de un impacto de 1.000, 2.000 o 3.000 dólares, si no es más, dependiendo las horas, y los mantenimientos de una máquina, de un generador, un cumming, estamos hablando de 2.000 o 3.000 dólares. Ese es el impacto que están teniendo las empresas. Una inquietud adicional para el paso a Mauricio Holbach. ¿Significa que la ciudadanía también podría verse un poco afectada a las tarifas, esos incentivos que ustedes quisieran darle? ¿No van a poder darlos porque tienen que justamente cubrir también los gastos adicionales que se están generando producto de los racionamientos eléctricos? Así es, o sea, en temas de tarifas, por supuesto, y hay algo que siempre lo hemos dicho, la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Quito, son ciudades emisivas, llenar la ciudad de Guayaquil, o llenar la ciudad de Quito, tú tienes que tener más o menos un atractivo de unos 50.000, 60.000 personas para llenar la ciudad de Guayaquil, para verla atractiva. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Sea Quito, Guayaquil, de repente una noche amarilla, de repente un concierto, un artista que venga y dinamice y mueva. Pero en las ciudades pequeñas sí se está moviendo y como tú dices, se está igual, así lo promocione, pero estos costos adicionales lo que hacen es mermar o achicar el ingreso que uno tiene por las ventas. El ingreso al sector turístico y, por supuesto, al ciudadano que quiera a veces viajar, hacer turismo, pero tendrá que pagar tarifas regulares porque no hay cómo hacer más incentivos si usted tiene que también pasarles la factura. Holbach, Mauricio Casas tiene más inquietudes, más interrogantes. Gracias, Leonidas Holbach, un gusto saludarlo. Encantado. ¿Cómo vamos? A ver, yo creo que con Leonidas ya ocultó el tema de este feriado. Quiero proyectarme un poco con los feriados que quedan, que vienen a ser los de Navidad, fin de año y evidentemente el primero del año entrante, el primero importante del año entrante que es con Carnaval. Vamos primero por los navideños y de fin de año. ¿Cuál es la idea en ese sentido? Porque de repente puede ser muy atractivo tratar de captar turistas para Guayaquil, pero a fin de año tratar de captar turistas en Salinas. Sin embargo, está el tema del fenómeno El Niño que va a afectar el perfil costero. ¿Cuál es la estrategia que tienen más o menos planificada ahí? A ver, en los feriados, en el feriado de Navidad es un feriado que no es fuerte, no es potente. El feriado de Navidad te mueve un 20% versus un Semana Santa, un fin de año y un Día de los Difuntos, que estamos hablando, que es un feriado que llega a un 100%, que dinamiza bastante. Navidad es algo familiar. Más que turístico, en Navidad la gente se mueve para encontrarse con su familia en alguna otra ciudad que viva ahí, ¿no? Así es, así es. Más que eso. Entonces, pero, y en el feriado de fin de año estamos a espera de lo del fenómeno del Niño, porque hay algunos reportes que dicen que va a ser leve, otros reportes que dicen que va a ser un poco fuerte. Entonces, con la naturaleza no podemos jugar y estamos a la espera. Pero lo interesante fuera, bueno, quisiéramos que fuera leve y que no lo pudiéramos sentir. Ok. Y con el de carnaval, porque ahí ya estamos entrando un poquito más en el invierno y, consecuentemente, el periodo de lluvias ya puede ser mayor y más aún con la incidencia del fenómeno del Niño, que ojalá sea leve, pero que igual, aún siendo leve, va a llover un poquito más que un invierno regular. Así es, carnaval sabe que es un feriado en que se mueve todo el Ecuador. Hay que ir haciendo promociones, hay que ir haciendo incentivos, una vez que comencemos ya desde el primero de enero. Y yo creo que, además, hay que saber que ya tendríamos quizás nuevos ministros, nuevos presidentes, nuevas autoridades y nuevas estrategias para comenzar a dinamizar y atraer más turistas, sean nacionales o extranjeros aquí. Cabe la posibilidad de hacer una estrategia de reservas quizás con castigo de cancelaciones. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque cuando uno hace una reserva, evidentemente, el hotel prevé N cantidad de comensales, N cantidad de huéspedes y hace toda la maquinaria, toda la logística para esa cantidad de personas que está previsto que llegue en N cantidad de días. Y si hay cancelaciones de último momento generales por el tema del niño, porque se dice, ¿sabe qué? Carnaval va a llover según el pronóstico del tiempo. La caída de esas reservas, además de dejar sin efecto esos ingresos pronosticados, está el tema del egreso que se hizo para poder prepararse para ese feriado. O sea, es una pérdida doble. Así es. Y lo dices bien claro, es una pérdida doble porque usualmente, y eso es lo que a veces reclamamos nosotros, todo tiene que ser planificado. Pedimos la planificación, no la planificación de un día para otro, sino la planificación de 5, 7, 10, 20, 30 días, dependiendo. A veces no lo podemos hacer y ya con el COVID nos enseñamos de repente a planificar a un día. Acuérdense que de repente decían todo va a estar abierto y daban la orden de cerrar. Entonces, eso es lo que nos pasa y no puede ser así. ¿Por qué razón? Porque como tú bien lo dices, aquí uno se prepara ¿y para qué se prepara? Para atender casa llena. ¿Cuántas habitaciones? 50, 100 habitaciones. Eso no es cualquier cosa. Entonces, eso tiene un costo. Y si encima tú tienes que tienes apagones, encima tienes problemas de agua, encima tienes vacúcuna, y encima te dicen de repente, está el fenómeno del niño, ahí es donde vienen las complicaciones. entiendo perfectamente. En los días, tiene más inquietudes. Sí, Holbach, el balance que hacen ustedes con el gobierno que está saliendo, en forma general, ¿cómo lo califican? ¿Cómo lo evalúan ese trabajo? Ustedes tenían muchas expectativas, era un gobierno que venía del sector empresarial, ustedes empresarios, pensaban que iba a ir a reactivación. Finalmente, hubo ese apoyo, ¿cómo le queda a ustedes el sabor de boca con la salida del gobierno nacional y el trabajo que tenían pensado hacer durante estos dos años y medio que ha tenido el gobierno del presidente Lazo? Bueno, nos quedan debiendo, debiendo todo, porque, bueno, yo lo que no comprendo es que estamos en el top 5, como dicen, de reactivación económica, pero no solo a mí, puedo entrevistar a los empresarios, ¿cómo están sintiendo el golpe y la economía en este momento? Nos habían prometido crédito el presidente Guillermo Lazo en lo personal, él, crédito a 15 años al 3%, con 3 años de gracia, es más, en campaña quería darme al 30 años, entonces, de ahí bajó a 15 años, no iba a cobrar impuestos por 5 años para que haya una reactivación económica y se pueda dinamizar la economía para estos sectores, además, que si usted pone al día, de repente, no pagas, hay empresas que no están al día con los impuestos, no están al día con los permisos, con nada, y hay otras que sí, entonces, esto te ayuda a que todas estén al día y puedan hacer crédito en la banca pública o en la banca privada, y el tema de seguridad también es un tema que le ha golpeado al año popular en los restaurantes, en los hoteles, porque ya las personas y esto, y en los bares y discotecas, ya las está matando, las personas ya no quieren salir y esto afecta a la salud mental, así que yo creo que haciendo un balance queda en deuda y lo que han hecho, la promoción, está bien la promoción que están haciendo internacional, la promoción nacional, sí, yo creo que la deberían aumentar porque tienes que incentivar al ecuatoriano que viaje marca país, sí, yo por delicadeza hubiera frenado el proceso y se lo hubiera dejado al nuevo gobierno por delicadeza, pero si ya lo están haciendo, ok, lo único que sí me, 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 me queda la duda es que esa empresa, yo tuve conversaciones con esa empresa y cobraban 450 mil dólares, ahora creo que están facturando 770 mil, han subido, han subido, pero esto yo la puse en conversaciones con el ministro de ese entonces que era Enrique Ponce de León. Muy bien, gracias Holbach y desearles, pues bueno, éxito, suerte en este feriado de cuatro días que ojalá se cumplan esas expectativas de eso, de ese ciclo de reactivación que ustedes tanto necesitan, Holbach, agradecerles, que tengan un buen fin de semana y éxitos en este feriado. Ok, un fuerte abrazo y también disfruten el feriado, gracias. Gracias Holbach. A esa hora con nosotros Holbach Muñetó, con el presidente de la Cámara de Turismo y de la Federación de Cámaras en Diálogo de la Tarde.